bueno señores de regreso al canal el servidor parker quien les habla y ya salió lo que es por lo menos el tráiler de maíz irán ubico 15 y culo realmente no debieron haber venido porque ya hay especial signature de ambos pero bueno si las tiraron también puede ser porque se quieren aguantar otros personajes eso es lo que pienso que se están aguantando otros personajes vamos a ver a maíz con otras ideas más que la de la cost 15 casi similar a la de la cost 14 un poquito distinta la bien de culo creo que vuelve a cambiar de nuevo y casi la misma que las 14 pero la de la costa entonces ya que está la gente de culo así que debe venir con un nuevo es especial de maíz obviamente elementos fue que hay maíz con 15 y una calle mucho mejor la silueta de culo todo como como la hicieron está mucho mejor se ve mejor la gráfica toda vamos a ver el trailer ahora nos muestra la gente y es una vida totalmente nueva alejada de la patina con hielo el beso de hielo se puede tirar un muñeco y un muñeco que tira del aire es una nueva vida que tiene la especial del hielo ok si tiene una vida totalmente nuevo para venir ambas esta nueva en esta nuevo volumen y estamos un poco perdidos estamos jugando con 15 entrenando ahí manteniendo el ritmo pero estamos de regreso señores al cofa al estar bien el volumen 10 por ahí dieron ticket en las cajas misteriosas que salieron del evento del carnaval había un par de ticket van a masticar más en pocos eventos y vamos a ver qué tal va a estar el volumen 10 yo sinceramente le voy a describir si veo una carta que otra cosa que me guste quizás tire un poquito no mucho porque tampoco es que tengo mucho rubí y nada señores esperando el volumen 10 después posiblemente debería venir después del volumen 10 la colaboración y después de la colaboración va a venir el nuevo y es súper poderoso que debería venir a superar al yorkov 15 así que no tienen que sigan ahorrando rubí y nada señores todavía hay tiempo de ahorrar rubí para después la colaboración y tirar la cantidad necesaria por un personaje a fase 50 así que nada esto es todo su servidor con parker quien les ha hablado y nos vemos en un próximo vídeo